¿Tienes un estupendo hotel, hostal u otro tipo de alojamiento? Bien. ¿Tienes unos clientes que deciden reservar tus habitaciones o servicios? Bien. Ellos buscan en internet y reservan a través de distintas centrales. O puede que te llamen directamente a ti para hacer la reserva. Y tú tienes que encargarte de esas habitaciones, pero además bloquearlas una por una en distintas centrales, gestionar los cobros, facturar, hacerlos partes de viajeros... ¿Por qué no ahorrarse unos cuantos pasos y gestionar todo desde una única plataforma? Llega FNS Manager, la aplicación en la nube que te permite gestionar todos tus alojamientos en tiempo real, desde cualquier sitio y automatizando todos los trámites sin instalar nada en tu ordenador. Con FNS Manager puedes en un solo paso actualizar todas tus ofertas, precios y disponibilidades y publicarlas a la vez en varias centrales de reservas o en tu web. Y desde un único sitio, el potente escritorio FNS Manager, al que puedes acceder desde cualquier ordenador o tableta, de manera totalmente segura. Cada vez que se confirme una reserva a través de una central con la que trabajes, FNS Manager la bloqueará automáticamente en el resto y en tu panel de control podrás ver todos sus detalles, así como modificarlos. Automáticamente, manda en tu nombre un correo al cliente y podrás editar los detalles de los cobros. Todo en apenas unos segundos. Pero además, FNS Manager es una potente herramienta que te permite gestionar mucho más, de manera intuitiva y sencilla. Puedes introducir las reservas manualmente, asignar las habitaciones, ver y editar los comentarios. Generar automáticamente los partes de viajeros para mandarlos de forma directa. Además, puedes recibir informes de check-in y check-out, tener acceso rápido y seguro a la base de datos de tu clientela, así como llevar al día toda la facturación. ¡Eh! No hace falta ser un súper informático. FNS Manager está hecho a medida de cualquiera de nosotros. El gestor te guía paso a paso para que no te pierdas. Gestiona tu empresa de alojamientos a un par de clics, sin instalaciones ni mantenimientos costosos. Todo en uno. Ahorra tiempo y dinero y muestra tu lado más profesional. Porque tu empresa lo merece. Y tus clientes también. FNS Manager. Y feliz estancia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!